Muy contento, la verdad, que tenía muchas ganas de meter un gol. La familia y yo hemos sufrido en silencio durante mucho tiempo y aquí está la recompensa, un trabajo en silencio que llevo haciendo durante mucho tiempo y ojalá le pueda dar muchos más puntos al Betis. Creo que este es el camino, al final el equipo también ha estado muy bien y estoy muy contento. Hemos sido superior, tanto en defensa como en ataque, hemos creado demasiadas ocasiones de gol. Creo que el resultado debería haber sido otro, deberíamos haber metido más goles. Pero al final lo importante son los tres puntos, que es muy importante para nosotros, para estar ahí arriba, con la ilusión de que sí es verdad que todo el mundo quiere que estemos en Europa, pero tenemos que tener la cabeza bien puesta de que esto es ganando partido y partido para estar ahí arriba. La verdad que la tercera ha sido la definitiva. He tenido una en la primera parte, como tú bien has dicho, luego la segunda. Se me ha quedado un poco el balón allá atrás porque no me la esperaba, pasó el balón entre medio de muchas piernas y la tercera, al final, he tenido la intuición de que el Portorio me ha rechazado el balón porque Cristian sacó un buen disparo y yo he ido para adentro y tres puntos. Estoy muy bien, físicamente estoy mucho mejor y ahora al meter este gol y dar la victoria al equipo, estoy con más confianza y eso es bueno. Espero que ahora todo venga solo, lo que tengo que hacer es trabajar día a día. Creo que el míster ha gestionado bien esos días para desconectar cada uno de nosotros, porque al final, tanto como el club, la afición lo sufre, nosotros también lo sufrimos, hemos pasado por unos días difíciles para todos los dos béticos y bueno, ahora aquí estamos, somos guerreros de siempre, este club ha sido un club guerrero y vamos a seguir luchando, de partido a partido y son tres puntos muy importantes. Muy especial porque al final los dos equipos vamos a querer tener el control de la pelota, ellos tienen grandísimos jugadores, va a ser un partido bonito, pero creo que tenemos opciones de sacar los tres puntos también en casa. Gracias.